Punto de Vista Punto de Vista Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política Punto de Vista De seis a seis y treinta de la tarde del lunes a viernes Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de Vista Decimos todo Amigos de Punto de Vista, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión, la número veinte, si me descuentan, no me fallan, Adolfo León Sí señor, cuarta semana, primer mes estamos terminando Estamos cumpliendo un mes de emisiones ya ininterrumpidas de Punto de Vista Radio A través de los trece cincuenta de la M, Ondas de la Montaña Y también por internet, quienes están en otros lugares del país o del mundo Que quieran escuchar este programa, pueden hacerlo a través de www.ondasdelamontana.net También estamos enlazados a través de la página web punto de vista rdb.com Ahí entonces están los enlaces para que escuchen esta señal en vivo o quienes tengan la posibilidad a través de sus receptores en los trece cincuenta del AM Adolfo León, muy buenas tardes, bienvenido a Punto de Vista Gracias César, don Alfredo Lobo en los controles, muchas gracias a todos los oyentes por dejarnos entrar a sus hogares Entonces, hombre, terminamos una semana, hoy de pronto un programita más relajado, más tranquilo Viernes cultural Nos vamos de cultural, ese concepto de viernes cultural viene acuñado Sí, y viene acuñado desde Gaitán, quien por allá en el cuarenta y ocho intentó estipular dentro de los sindicatos y dentro de los núcleos laborales Un viernes para el esparcimiento y la cultura Desde ahí se viene nombrando el viernes cultural como la rumba, como también la posibilidad de ir a teatro, la posibilidad de ir a danza De ir a cine, de salir a caminar y disfrutar de unas buenas crispetas, en fin, termina una semana César, muy interesante a nivel político Movida, movida Bastante, con un tema que la atravesó de lunes a viernes, que fue el paro camionero Oiga, en las redes sociales se está diciendo que los camioneros le midieron el aceite a Santos Y creo que es un muy acertado titular Mire, que le hayan medido el aceite me parece muy interesante como adjetivo para todo el trabajo que se hizo Sin embargo, yo ayer lo planteaba y hoy vuelvo y lo planteo Me parece que nos debe dar a nosotros, por lo menos, para tres puntos de reflexión El primero es un juicio político al Estado, en cabeza del ministro de Transporte Quien dejó que las cosas llegaran a donde llegaron El segundo es el... Eso es falta de voluntad política, se llama en términos reales, en términos ciertos Si, llamémoslo falta de voluntad política para alguna gente ¿Sabe que a mí me parece más bien negligencia? Esa es la falta de voluntad política Porque es que, hombre, ¿cómo es posible que tengan que llegar a hackear una ciudad? Para que les pongan atención Y ahí, a eso, sumémosle otra cosa, César Y es el mensaje que queda en el ambiente Queda el mensaje de que aquí por las buenas no se puede hacer nada Todo tiene que ser a través de vías de hecho ¿Qué dicen los muchachos de Medellín? Vamos a montar un combo para que el Estado nos preste atención Y nos den entonces subsidio para educación Nos den subsidio de transporte Nos den media mañana Y nos den un salario básico Porque entregamos cualquier navajo, cualquier pistola vieja Porque a los que hemos hecho las cosas desde lo legal Y por las buenas, por el buen camino No tenemos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades Aquí está demostrado que es por la fuerza Porque el Estado también obra de esa misma manera Nos atropella y es con la fuerza Muy triste, muy triste el mensaje que queda Y el tercer punto para la reflexión, César Es el papel del vicepresidente de la República, Angelino Garzón No sé si pareciera que desde el gobierno se estuviera trabajando Para que él tuviera un protagonismo No sé si es él quien se está robando el protagonismo del Estado Porque ha venido a intervenir en muchísimos problemas Que ha tenido este gobierno Y creo que ha salido bien librado Muy bien librado Entonces, esos tres puntos para la reflexión Y mire, para la semana entrante A partir de hoy Va a haber otro tema muy interesante Un desplazamiento masivo que se está creando otra vez Se está aginerando Exacto, en el nordeste antioqueño Zona de impacto de estos megaproyectos Claro que sí Esta EPM Una situación bien complicada Acaba de pasar El desplazamiento En Anorí En Anorí Y ya en esa misma zona se está generando Desde Valdivia Y otros dos municipios que me escapan en este momento Tarazá Es para la cabecera La cabecera urbana Donde ya hubo El año pasado Un desplazamiento Muy fuerte incluso Muy grande Exacto Entonces, empiezan Hablaban hoy de 200 personas Que están llegando al casco urbano de Tarazá Y se está previendo De otros tres De las zonas rurales De otros tres municipios Que van a llegar A la zona urbana de Tarazá Entonces, ahí está la movida Para la próxima semana Ojalá pues que el gobierno Atienda pronto Claro Y no se genere Una situación de orden público Impresionante O de emergencia social Y humanitaria Que es lo que termina pasando Cuando hay estos desplazamientos masivos Adolfo Leo En esta semana que hablábamos De los semáforos ¿Recuerda? Claro, claro Que hay semáforos por todos lados Es una cosa impresionante Cuando mencionamos el de Bajo el puente De San Juan Claro que sí Con la avenida del ferrocarril Esa glorieta Entonces alguien me dijo No, ahí falta un semáforo Abajo Para que avise Si el inundado Está deprimido Porque ya no es Si el deprimido Está inundado Sino al contrario Sí, porque es que Ese sitio Permanentemente Con cualquier lluviecita Aquí Lluvizna Y ya colapsó San Juan En el deprimido Bajo la avenida del ferrocarril Bueno, pero entonces Hoy nos vamos De viernes cultural Claro, claro que sí Vamos a descansar un poquito Como esta actividad Política No porque nos estrese No porque nos moleste No porque nos genere Algún tipo de malestar Sino porque Hombre, hoy es viernes Cambiemos la actividad Dediquémonos a otras cosas Y qué mejor que reírnos Qué mejor que Esparcir nuestras mentes En actividades Que de una u otra manera Son muy elaboradas Son muy ricas Artísticamente Son muy bien hechas Pero que al mismo tiempo Los sacan a uno Del estrés ¿Sabes César? Yo creo que usted y yo Aquí vamos a coincidir Mire, para qué va a ir Uno a una película De cine A una película A cine mejor Si se encuentra Con que Sale de allá Peor Más deprimido Más triste O no entiende Nada Y sale pensando A pelear Con la almohada A ver qué fue lo que vio No, sabiendo que Hay películas Y actividades Que simplemente Lo pueden Esparcir a uno Y entretenerse un rato Entonces Es bien interesante La actividad De la que les vamos A hablar hoy Estamos contactando A nuestro invitado Persona con la que Habíamos hablado previamente Y que no aparece No, pero Es un compromiso Él nos va a atender Claro que sí Es una persona muy seria Y si no lo hace Es porque no puede Es un asunto De un par de minuticos Que estaba teniendo Otro compromiso Pero enseguida Estará con nosotros Es un reconocido humorista Que además Tiene una particularidad Y es que tiene Una posición bien clara Y bien definida Frente a cómo se está Manejando el tema De la cultura En la ciudad de Medellín Que es otro tema Que no podemos dejar de lado Cómo se ha gastado Una platica Ustedes entienden El sarcasmo El sarcasmo Cuando digo Una platica A través de Secretaría de Cultura Ciudadana Para hacer eventos Y no para Fomentar y gestionar Lo que es verdaderamente Cultura en la ciudad de Medellín Ese es un tema Bien interesante César Aprovechemos el momento Para saludar A nuestro amigo Director de programa Y compañero Don Rubén Darío Benjumea Moncada Quien anda En su terruño En su pequeña En su En su municipio natal El municipio de Jardín Donde Hace una actividad Y que también Debe estar escuchándonos Bien sea por internet O bien sea Por las ondas Hercianas Y seguramente Estará a punto De llamar Y hombre Ha llegado Otro gran amigo De este programa Compañero realizador Que es el compañero Antonio Quien nos acompaña Con la nota cultural La nota De literatura Que nos ha dejado Desquestado Porque es un trabajo Muy bien hecho El callejón De las palabras Se llama esta nota Y yo creo que Podríamos aprovechar Mientras llega Nuestro invitado Para que entremos De una vez En materia Con Antonio Vázquez Velázquez Y el callejón De las palabras En punto de vista El callejón De las palabras Con Antonio Vázquez Velázquez Buenas tardes Ollentes de ondas De la montaña Del programa Punto de vista Hoy Viernes Dieciocho De febrero Por cierto La fecha De cumpleaños De un gran Escritor nuestro José Eustacio Rivera Está cumpliendo Ciento Veintitrés Años Ciento Veintitrés Años De nacimiento El autor De esa Magnífica Novela Llamada La vorágine Que todos leímos En nuestra Primera juventud Cierto Claro En una primera Muy lejana juventud Bueno Bueno Y por supuesto Un agradecimiento Muy especial Para El caballero El control de sonido Porque si En el trabajo De él Alfredo Lobo Alfredo Lobo Alfredo Lobo No fuera posible La realización Del programa Bueno Y con relación Al director Del programa Rubén Precisamente Hoy Esta mañana Leí en la prensa Que en el municipio De Jardín El terruño Amado De Rubén Se está O está próximo A comenzar El rodaje De la De la bruja La película La bruja Basada en En la novela En el libro De Germán Castro Caicedo Germán Castro Caicedo Bueno Pero el tema Central Que yo Les traigo Para hoy Es Con relación Con relación A una conferencia Yo diría Magistral De uno De uno De uno De los grandes Maestros Del periodismo Colombiano Javier Javier Darío Restrepo Javier Darío Restrepo Nos Nos visitó Esta semana Acá en la ciudad Dio una conferencia Muy bien Preparada En la facultad De medicina De la universidad De antioquia Y Nos hizo Mucho énfasis Sobre la importancia De la información En el mundo Contemporáneo El tema El tema Central De la conferencia De Javier Darío Fue La importancia De la información En el mundo Social De hoy Sobre todo Pues En un país Tan sufrido Como el nuestro La importancia De la información Siempre se ha dicho Adolfo Que el periodismo Es el cuarto poder Listo Bueno Entonces Invito A la conferencia De Javier Darío Restrepo Y Hasta otro momento Bueno Le agradecemos mucho Antonio Vázquez Velázquez Por su nota Sobre El tema De la literatura Y los eventos Importantes De ciudad Y de cultura Ya apareció Nuestro invitado Adolfo León De quien Estamos hablando Con quien Teníamos tantas ganas De hablar hoy Bueno Estamos hablando De don Crisanto Vargas Crisanto Alonso Vargas Vargasvil Muy bien Don Crisanto Muy buenas tardes Gracias por aceptar La invitación De punto de vista Y cuéntenos Yo tengo una pregunta Si No sé si es Se sale de pronto Del esquema Se sale de pronto Del esquema Que hemos manejado Nosotros acá Para hacer nuestras entrevistas Pero me gustaría saber Ustedes tienen Una escuela De humor ¿Es posible Enseñar humor? Pero primero Déjeme saludar No ha maleducado Desde mi punto De vista Hombre Para toda la gente De punto de vista Muchas gracias Aquí estoy con mi amigo Machado Juan Machado Con quien estamos Haciendo la obra Secretos masculinos Estamos moliendo Como se dice Muchas gracias Por tenernos en cuenta Y hombre Ya que usted Se brinca ese capítulo Pues nosotros Hace tres años No, no lo hemos brincado En serio Ya nos devolvemos Bueno, nos devolvemos pues Es que esto va Para largo Estamos experimentando Pero si estamos Estamos mirando De qué manera De qué manera Nosotros podemos Inyectarle Eso que mi Diosito Nos dio a nosotros Esa dosis de humor A los niños A los niños Que imperativos Al niño también Que de pronto Un poquito retraído Y yo vuelvo Y les digo ¿Y por qué ahora? Y por qué en este momento Este es el momento En que los adelantos La tecnología La tecnología Está para eso Para la tecnología Pero nuestros hijos Y nosotros mismos Pero principalmente Los niños Se están volviendo Esclavos De la De la internet De las películas De los juegos Pero en una pantalla Se perdió Se perdió El calor Del hogar La reunión Los cuentos Del abuelo Los cuentos Del papá La tradición De antes De la merienda Contar alguna historia Hablar de la patasola Contar los chistes Leer algún libro Eso se está acabando Y es lo que pretendemos Nosotros no vamos a ser Aquí humoristas De la noche A la mañana En la escuela De humor De humor Vargasville Para nada Pero si estamos Trabando con un grupo De niños Y les digo Que de los 50 niños Que empezaron acá Ya tenemos Un grupo de 7 Con que vamos a hacer El pequeño Manicomio Vargasville Donde vieran El talento De esos muchachitos Crisanto Yo estaba muy pequeñito Vivía en una finca Cuando usted inició En Caracol Aparte de Chiquito Montañero Cuénteme El manicomio De Vargasville Era cada 8 días Y yo no me lo perdía Después pasó a hacer Diario Y era una maravilla Eso fue En la época En que estaba Terminando Montecristo ¿Qué le queda a usted De ese legado De Montecristo De Guillermo Zuluaga? La razón Que yo empecé Con el programa Semanalmente Y usted dice Que qué maravilla Cuando era diario Pues le cuento Cada maravilla Me tumbó el pelo A mí totalmente A mí me daba duro Hacer un programa Semanalmente Porque yo ni estudié Ni me preparé Ni había tenido Cero experiencia En la radio Si me aparecía El reto Y bueno Me quedo calvo Pero bueno Vino la maravilla De la radio Yo en este momento Me vengo a despertar Pero yo en ese momento No sabía la dimensión De lo que yo estaba haciendo Yo salía de mi casa Me venía Bajaba caminando Desde Buenos Aires Hasta Laureles Todos los días A pie bajaba Y a pie subía Escribía los libreticos Escribía el programa Y jamás pensé Ni me imaginaba Que yo llegaría A otras ciudades A Pasto A Bucaramanga A Cali Ahora aquí ya Bogotá Y la gente ¡Ay! Valga el mil Y yo con 18 19 años Creíamos que era un viejito Que no sé qué cuento Era una maravilla Una maravilla Y lo que me pregunto Este de Montecristo Pues El sueño de mi vida Conocer al hombre A nuestro maestro Al más Al más grande De los grandes en Colombia Como mismo lo dijo Cantimblas Tú eres el mejor de América Y yo le tenía Tanto respeto Que hasta miedo Me va a saludarlo Cuando ya hicimos Una amistad Pues Montecristo Don Guillermo Un tipo muy adusto Demasiado serio Demasiado serio Pero tenía un cariño Para mí inmenso Primero por ser su paisano Segundo porque Él conoció a mi papá Y tercero porque Pues la verdad Yo he sido humilde Con mi profesión Y siempre le dije Que quería aprender de él Y varias veces Pues me aconsejó mucho Tuvimos la oportunidad De compartir muchos escenarios Aquí en Colombia En Estados Unidos Y hoy por hoy Pues me volví Como un hijo más De esa familia Sobre todo con la muerte De él Pues ahora tengo Mucho más acercamiento Con su familia Y con la viuda Con doña Flor Que es una maravilla De mujer me encanto Y entonces hombre Pues yo que digo Que me siento Como uno más De la familia Montecristo Ha vuelto un ícono De la cultura Y del humor En Colombia ¿Cómo lo ha tratado A usted La administración municipal La Secretaría de Cultura Ciudadana Ya sabe para dónde vamos No, no, no Que es una lástima Que a uno como artista Que yo que tengo Mi fundación Donde hemos graduado Maldives mil ochocientos niños Yo que llegué Llegué a Medellín Con un programa Que llama El plan Cobija Que cobijamos A todos los indigentes He tratado De colaborar A todas las instituciones Y las fundaciones Creamos la escuela Que hice este teatro Pero con las uñas Y tanto la administración Esta como la anterior Pues me han visto Con color político Y yo ruta Que yo no soy Ni verde Ni rojo Ni amarillo Ni azul Aquí ha venido El presidente Uribe Aquí estuvo Hace poquito El presidente Santos Y no me han preguntado De qué partido No, para nada Yo saben Que yo soy un artista Y un artista Es un artista Y simplemente Pero la administración Tanto Alonso Salagardo Como el de Fajardo No tienen señalado Este no es Fajardista El que no es Fajardista En esta ciudad O el que no sea Del grupo De este que quema pólvora Del pirómano Al del doctor Alonso Sí, sí No, estamos muertos Artísticamente A mí me mataron De la Feria de la Flora De ocho años Me quitaron El festival Rey de Reyes De la Trova Me tumbaron El monumento A Montecristo Que valió Treinta y cinco Por lo que valga En pesos Y no lo que vale Montecristo Para Colombia Fajardo lo mandó A tumbar Del pueblito paisa Lo tuvimos que guardar Después porque En el consejo Se pusieron de acuerdo Y lo iban a colocar Pues un secretario De cultura Como Melguizo Dijo que Era un tipo Que le había hecho Año Antioquia Con su humor Escatológico Que era una vergüenza Ese personaje Que tanto Montecristo Como el himno antioqueño Que eran una Era algo escatológico Para nuestras Nuestras costumbres Y lo demás A mí no me han sacado De esta casa Y este teatro No me han tirado A la calle Porque tengo Las escrituras En la mano Porque tiene Los huevitos Bien puestos Porque tengo Los huevitos De la prosperidad Y no han visto Montañero Bravo Pero no Nuestra administración Pues han hecho Sus cosas Desde luego Porque han hecho Cosas que han visto Pues porque Medellín es el municipio Con mayores recursos En Colombia Nuestro municipio De Medellín Es un municipio Que tiene rico Tiene recursos Y plata La gente paga Los impuestos Más sinvergüenza Que no se vieran Algunas obras Pero no Las ciudades Hay mucha inseguridad Falta muchas cosas Yo no tengo Nada contra ellos Absolutamente Dice el dicho Que el que manda Manda aunque mande mal Y hay que respetar Hay que respetar Y viene aquí Inaugurar la casa Y me dice Pero usted es de otro partido Y yo digo No, él la inaugure Muchas gracias Pero no Él viene con humildad Respeta el trabajo Que hacemos Nos miran Y lo demás Pero no Cumplimos Pero una cosa Usted no va a preguntar Por la obra Que estamos haciendo Sí, Crisanto Ah, con un aspirin Con un aspirin O los falsos positivos De la cama No, exactamente No, no, no Es que vea, hombre En este gobierno Este gobierno La va a meter Tata candela A este país Todo el mundo está ardiendo Toma el viagra Toma Tome 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 un aspirin Con aspirin La gripa La gripa No se siente No se siente Vamos Que las mujeres En este gobierno No le tengan miedo A las chuzadas Que bien puedas Enchuzar Que yo respondo Y respondo Este gobierno Y el de Angelino Y Angelino El gobierno de Angelino El mío Y el de yo Vamos a responder Por las chuzadas Y los falsos positivos Pero eso Tiene que ver ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Llegando A la casa De Crisanto Que es la casa de todos ¿Cuál es el teléfono? El 1275 0706 Y hago un paréntesis Para presentarles A mi vicepresidente Angelino Se llama De punto de vista Otra de la pantalla Buenas tardes Para todos los periodistas Y periodistas Locutores Y locutoras Damas y caballeros Camioneros Y camioneras Tratomulos Y tratomulas Muy buenas tardes Muy buenas tardes Don Angelino ¿Cuáles son Los secretos masculinos? Ayuda no es mucho Yo lo que dije Es que a mi me gustan Mucho Las jetas marranos Yo no cambio Una vieja Por buena que esté Me gustan Las chunchuras Y las jetas marranos Me gustan Los marranos Y las marranas Me gustan A mi me gustan Y ha consumido El bonais De chontaduro Por estos días El bonais De chontaduro Es especializado Únicamente Para un Crisanto Que anda Todo el nutrido Le han dado Pajarilla Le han dado Un producto Que se llama Chupi me deje Hay otro Que se llama Rechina Hay otro Que le dan Cita de escrema Que es muy bueno Funciona muy bien Con las vecinas En la caja No Bueno Le agradecemos mucho A Crisanto Alonso Es que se me iba a preguntar Que es lo que hace Juan Machado En la obra Porque usted ya habló Mucho hermano Si, si Déjelo ahí Que tenemos que ir a ensayar Y estamos cogidos A que horas A que horas Es la presentación A que horas Empieza la presentación De hoy A las 8 No hemos ensayado nada ¿Cómo te parece? Lo mejor del año lunes ¿Cuándo van a venir? Pues para que vean La obra Bueno señores Estos micrófonos Quedan abiertos Para que inviten A todos los oyentes De punto de vista A la obra Que en este momento Están presentando En la casa de 265-0706 La casa de Crisanto Ahí Entrando al Pueblo ¿Cómo es? 265-0706 Eso En la casa de Crisanto Por la entrada A la 33 ¿No es cierto? Para el Pueblo Paisa Es muy fácil Llegar allá Bueno mi hijito Gracias Muy amable Crisanto Y Juan Machado Si está por ahí Esta es yo Lo busco Bueno señor Oiga No salió Salió Bueno Crisanto Feliz día Que les vaya muy bien Con la obra Y estos micrófonos Quedan A su disposición Gracias Gracias Muy amable A todos ustedes Muy amable Bueno Crisanto Alonso Vargas Vargasvil Queríamos hablar con él No solo por lo que significa Como humorista Para el país Y para Latinoamérica Sino porque tiene una posición También muy clara Y muy definida Frente a lo que Ha sido el tema De la cultura ciudadana En Medellín Yo creo que hay que Respetar también Hombre A la gente Que se ha ganado un espacio No puede uno Actuar de la manera Con que actúan Algunos funcionarios En esta administración Especialmente Y en la pasada Claro Y es gente Y es gente Que ha hecho trabajo Toda Los conocemos De toda la vida César Usted y yo Nos levantamos Con el humor De Crisanto Vargas A nosotros Nos tocó Ya el periodo De consolidación Completa De Montecristo Y nos tocó Empezar a ver A Crisanto Desde sus inicios Desde que Era un peladito Hasta que se quedó pelado Hasta que se quedó pelado Por completo No le puede tomar del pelo ¿No? Bueno Adolfo León Le gustó el programa Le gustó el invitado Nos vamos para la casa De Crisanto A ver Secretos masculinos De Vargas Vil Y Juan Machado Señoras y señores Esto es todo Por el día de hoy Esperamos que hayan disfrutado De este programa Le agradecemos mucho A Antonio Vázquez Velázquez Del Callejón de las Palabras A Adolfo León Ospina Rubén Darío Benjumea Quien se encuentra trabajando En Jardín Y a Don Alfredo Lobo En el Control Master Muchas gracias Los esperamos el próximo lunes En otro punto de vista Feliz fin de semana Gracias por ver el próximo lunes Gracias por ver el próximo lunes